¡Gracias! Mozart, ahí viene Mozart Mozart, ahí viene Mozart Nunca bolsillo pelao Siempre anda pimpeao Mozart, ahí viene Mozart Nunca bolsillo pelao Siempre anda pimpeao Atrás de Milópolis, salud abre brócoli Arriba como racacielos y aquí o la metrópolis Son unos brutality, le voy a hacer un fatality Ustedes van a llegar a mí Hasta aquí yo me jodí, de una manada yo salí La para, Dios la para, por eso fue que sobresalí Mujer, sentí, decidete, le quiero comer filetis Pagón, saca de encuentro el coro, el coro, el coro, dice así Mozart, ahí viene Mozart Nunca bolsillo pelao Siempre anda pimpeao Hoy yo voy a pagar Mozart, ahí viene Mozart Nunca bolsillo pelao Siempre anda pimpeao Hoy yo voy a pagar Mozart, ahí viene Mozart No, no puedo enfermar conmigo Conmigo, no no puede enfermar conmigo Conmigo, no, no pueden, posar conmigo Conmigo, no, no pueden, posar conmigo Conmigo no, no puede enfermar conmigo Mozart, ahí viene Mozart Nunca bolsillo pelao Siempre anda pimpeao Mózale, ahí viene Mózale Nunca bolsillo pelao Siempre anda pimpeao Romo, buca, whisky, champaña No le pare, tú no lo paga Tú no te ves lindo ni cuando te baña Romo, buca, whisky, champaña No le pare, tú no lo paga Tú no te ves lindo ni cuando te baña ¡Eso! ¡Feliz Navidad, mi gente! Amo activo 24-7-48-14 Y dice... ¡Soy abonague! Yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Soy abonague, ¡ah! Esto es otro swing Oye, tú lindulín, tú lindulín Yo nunca me he puesto así Que fue lo que me le echan al wiki Te pica tanto lo que yo tengo Yo tengo en KJ y yo contento ¡Ay, bendito! Yo no sé qué fue lo que bebí yo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Soy abonague, ¡ah! Yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Soy abonague, ¡ah! ¡Trompeta! Soy abonague, soy abonague Soy abonague, soy abonague Soy abonague, soy abonague, soy abonague Soy abonague, soy abonague, soy abonague Soy abonague, soy abonague, soy abonague, soy abonague Soy abonague, soy abonague, soy abonague, soy abonague Soy abonague, soy abonague, soy abonague, soy abonague, soy abonague Soy abonague, soy abonague, soy abonague, soy abonague, soy abonague Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Yo soy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Doy a guanagueja 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 Feliz Navidad mi gente Estamos activos viéndonos desde sus casas 31 de diciembre final de año Y ya ustedes saben qué es El otro año lo voy a ver ahí Yo sé que te quilla pila cuando a ti te menciona mi nombre De tu vida quiere sacarme Que si te llamo no responde De tu mente quiere borrarme Yo sé que lo está intentando con otra gente Que anda buscando quien te ame Que si te busco te me esconde De tu vida quiere afuérame Oh, eh, oh Dime si te olvidaste de lo que tú y yo quisimos De todas las mismas vainas que tú y yo pasamos De todas las vainas juntas que tú y yo vivimos Te pregunto Oh, eh, oh Dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos De lo bien que se siente cuando nos besamos De aquella a la primera vez cuando lo hicimos Y pregunto ¿Por qué? Y andas diciendo a tus amigas Que a mí ya tú me diste banda Pero cuando yo no te llamo Yo sé que te hago pila de falta A ti te vendieron el sueño Te di en pila de costorra Por eso no fui yo, no fui yo Eso que tú andas buscando en otra gente Conmigo porque te gustó, te gustó No me lo vengas a negar Que tú estás con él y yo con ella no se llama Termina Aunque somos lejos estamos juntos No me lo vengas a negar Que tú estás con él y yo con ella no se llama Termina Por eso te digo que Yo sé que te quilla pila contra ti te menciona mi nombre De tu vida quieres sacarme Que si te llamo no responde De tu mente quieres borrarme Yo sé que lo está entendiendo con otra gente Que andas buscando quien te ame Que si te busco te me escondes De tu vida quieres ver a mí Dime si te olvidaste de lo que tú y yo sentimos De los raticos heavy que tú y yo pasamos De todas las vainas juntas que tú y yo vivimos Te pregunto Dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos De lo bien que se siente cuando nos besamos Ya que ya es la primera vez cuando lo hicimos y pregunto A ti te vendieron sueños Te di enfilé contornas Para eso no fui yo, no fui yo Ahí en el área Acabo de irme de tu casa y ya me quiero devolver De hecho tengo verdad a ti Que puedo enloquecer es que si no te veo Me desespero Mami siento que me muero Se pasa un día entero Sin besar esa boca Tú eres la loca que quiero El mundo entero Se pasa lo mucho que te quiero Y quiero tenerte conmigo desde enero Lo que es el mismo no se compra con dinero ¿Qué es? Pa' que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Pa' que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Tú eres mi arcoíris con todos los colores Y yo soy tu menú con todos los sabores Por favor que te encostorra y te enamores Tú no miras pa' lo lado Ay, qué chévere Toma la llave del Mercedes, ven Maneja tú, no importa si no ven Vamos a pasarla bien Pero debajo de la sábana Mami yo soy quien te castiga bien Déjame un beso que me dure hasta el lunes Y hago un abrazo que me deje tu perfume Pasta lo rosa cuando fumes Y recuerda que yo te estuve Mi baby girl Déjame un beso que me dure hasta el lunes Dame un abrazo que me deje tu perfume Pasta lo rosa cuando fumes Y recuerda que yo te estuve Mi baby girl Que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Pa' que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Bien tropical, bien tropical La vaina está bien tropical —Bien tropical, bien tropical— La vaina está bien tropical Tropical, cal, 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 cal La vaina está, la vaina está bien tropical Cal, 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 cal La vaina está, la vaina es una punta de pastillas Porque esta vaina se hizo viral Manejando con la UCI sin parar y al federal Borra de diamantes, vacas tienen que mirar, soy popular Y de pintura bien tropical Frente al mar, al me millón Pa' que no me salga mal, me fui por fuera Me pararon en la playa después del viaje ilegal ¿Dónde tú te vives? Al lado de los hombros Dedico a todo, rey en una olla U, u, u Y se me ha pegado Solazo que cogí en la yola Estoy toquemao Ay, yo papi Me siento cabronao Bien tropical, bien tropical La vaina está bien tropical Bien tropical, bien tropical La vaina está bien tropical Tropical, cal, 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 cal La vaina está, la vaina está bien tropical Cal, 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 cal La vaina está, la vaina está Hace frío, pero está tropi, tropi Cal, 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 cal Esto es un TVT Número uno es snob top Número uno es snob top Tú te la maco Soy número uno y es snob top Traje cotorra fresca de yeka Resaltan como el café de la greca Traje cotorra fresca de yeka Resaltan como el café de la... Hablen, critiquen Pero no me topen Romo de tape Sengle guajapen Repiten pintar No tienen dicha Risa salchicha Ajá, voy de shopping Dicen que tienen y están rotos En todo le tienen para el tope Tú más no quieres que tu hija tope Y por mi culpa No sé por qué tanto me temen De que eran Todos huelen cemento Lo mando al cementerio de men Respeto de mento Son tusa pero sin Con blusa se ven bacano Blanca, nieve y se ven enano Ni tanto en tano Analice, no hay que ser dano Soy fuego de tu metano, mi hermano Ustedes son pitores en la cintura Del que no tiene mano Número uno es snob top Número uno es snob top Tú te la maco Soy número uno y es snob top Número uno es snob top Número uno es snob top Tú te la maco Soy número uno y es snob top No es que no es que no es Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La Eva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hice mi tipana por balsa Los cuantos fueran gente y fueran papeletas falsas Mi propia vecina que privaba en fina Y cuando me vio pensé que bebía yo fina Yo no soy millonario, ni tengo piscina Es que cuando me das pa' grabar voy pa' una cabina Moza en la vara rapeando número uno Estamos en telemicro, tú sabes, a treinta y uno Tú sabes que el romito siempre me lo bebo Pero no le paría na', tú sabes que esto es el año nuevo Viene Mambo, Bobo No es a ti No es a ti No es a ti Fuego con Tokio Dis Va, va y en lo que hay Pero seguimos presente Dis Vamos a ver Eh, pa' para para Pa' para para Pa' para para Bye bye Cuídate Cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Bye bye, cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Corte en desafine, a mi de mami bandi por ahí desfile, si me ves la calle a mi ni me mire, creo que no hay maná que decirle desfile. Mentira, fíjate que moría por ti, mentira, y viste que no era así, mentira, rula y rula y por ahí, ahora es que yo soy feliz. Mentira, fíjate que moría por ti, mentira, y viste que no era así, mentira, rula y rula y por ahí, ahora es que yo soy feliz. Tengo mujeres bacanas, siempre llego en la mañana, no me pierdo un fin de semana, ya no me acuerdo de ti. Bye bye, cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Bye bye, cuídate y a Dios que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Música Puedo contar, esto es un tema bien positive vibration, para todo ese público que está sentado en su casa ahora mismo, ya ustedes saben, vivo por telemicro. felicidad a todo el mundazo mi gente nos tocó pasarla así esta vez pero eso lo que hay dice así esto es una vaina para clasificación para todos ustedes para todo tipo de público y nos fuimos con la segunda vocal es lo que te propone tú lo puedes tener no te caiga levántate es que en la vida solo hay que tener lo que te propone tú lo puedes tener no te caiga levántate es que en la vida solo hay que tener al bucho ustedes creen que yo no escogió lucha yo me bañaba con arroz no eres la ducha lo que yo viví día a día era lo que yo quería ayuda a la familia mía y darle al que no tenía como venimos de abajo saben de dónde venimos sin mala fe progresamos y sin mala fe seguimos como venimos de abajo saben de dónde venimos sin mala fe progresamos y nadie no va para ella lo que te propone tú lo puedes tener no te caiga levántate es que en la vida solo hay que tener fe lo que te propone tú lo puedes tener no te caiga levántate es que en la vida solo hay que tener fe el de arriba me dio la inspiración para el corazón al salud de esta canción yo siempre contento con mi vasopón antes de salir a la calle yo como oración que venga la doña que venga el don que va a comprar un camión recuerda que la fuerza la salud unión de superar como vinimos de abajo saben de dónde venimos sin mala fe progresamos y sin mala fe seguimos como venimos de abajo saben de dónde venimos sin mala fe progresamos y lo que te propone tú lo puedes tener no te caiga levántate es que en la vida solo hay que tener fe lo que te propone tú lo puedes tener no te caiga levántate es que en la vida solo hay que tener fe seguimos gozando mi gente vivir y dice papá 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 oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pago say mana y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pago say mana y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo la vida es un reloj por más que de vuelta que un día se para yo siempre ando gozando en la calle aunque la renta de cara mi abuela me dio un par de y un pana me dijo que lo jugara y después rezo por mí para que la vida es una nada más no le paremente a nadie estaba resaca o yo yo quiero la vida es una nada más no le paremente a nadie me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando para nada oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pago say mana y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pago say mana y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo salí para la calle no tenía ni uno y me paró un policía puesto todo lo que tú quieras que si le daba cien bana me daría aunque la situación te dura la mami chula dan cintura escribió una lista con todos tus problemas y tiralo para la basura la vida es una nada más no le pare de a mí me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando para nada oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pago say mana y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pago say mana y eso es lo que uno se lleva beba conmigo beba conmigo ¿Quiénes fue que llegaron? ¿Quiénes fue que llegaron? ¿Quiénes fue que llegaron? Llegar los monstruos, meh Llegar los monstruos, meh Llegar los monstruos, meh Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida Que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida Porque somos más que la patrulla Porque somos más que la patrulla Porque somos más que la patrulla Los polis ya están aquí, no le dije hace rato que dejen su bulla Me desacatan, tú a mí me matas Vengo al lado para mejor con chelo chacalaca Una maluca juca y un litro de ron En mi maquinón y en la gaveta de un melón Llegar los monstruos, meh Llegar los monstruos, meh Yo yendo Ray tu bachata Llegar los monstruos, meh Rico de cuna matata Llegar los monstruos, meh Andamos en la verdadera planta Llegar los monstruos, meh Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir bebiendo porque no me gusta esa vaina Que me falte pa' gasolina, pero no lo de la bebida Que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida Vamos a quedarnos aquí porque somos más que la patrulla Vamos a quedarnos aquí porque somos más que la patrulla Vamos a quedarnos aquí porque somos más que la patrulla Los polis ya están aquí, no les digas hace rato que dejen su bulla En esa casa, tú a mí me matas Vengo en la para mejor con hielo y chacalaca Esto es clase aparte nada mientras usted y yo Porque mi profesora me lo está enseñando todo Yo en azul y tú en chata Llegar los monstruos, meh Yo yendo Ray tu bachata Llegar los monstruos, meh Rico de cuna matata Llegar los monstruos, meh Andamos en la verdadera planta Llegar los monstruos, meh Llegar los monstruos, meh Yendo Ray tu bachata Se va el monstruos, meh Se va el monstruo, meh Gracias mi gente Se va el monstruo, meh 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 Felía Año Nuevo para todos mi gente De parte de Mozart La Para Deaths del Out ¡Gracias!